bueno la que tal parece el novio aquí para el canal y pues lo que vieron a continuación fue algo que me pasó anoche muy raro que apareció un sujeto de lanado jugador apareció y desapareció y pues yo tomé arma en mano y yo digo wow me amata de no voy a poder hacer un truco así porque iba a ser un truco un buco no sé cómo es que llame hoy pues aún no le he colocado nombre porque me lo enseñaron y pese lo estaba mostrando a un amigo pero no pido mostrárselo porque lo mataron y pues bueno y aquí está el truco le consiste en saltar aquí al orillo este vamos a saltar este orillo y nos vamos a agachar y vamos a caminar a caminar hasta quedar ahí en la orilla en la orilla de la casa no sea es como una viga o no sé qué lo que hay y ahí vamos a quedar montado pero para qué serviría este truco pues serviría para que si no están atacando desde la casa y pues subimos y pues nos montamos aquí y nos daría como que más facilidad de poder dispararle y poder matarlo aquí o sea sería como con una ventaja ya que o sea no se va a dar cuenta que vamos a estar ahí montado obviamente que no vamos a ver pero no se va a dar cuenta que estamos allí y luego podemos matar o sea va a ser algo más fácil pero ya va corriendo uno y allá va un puto bueno entonces ahí consiste el truco pues miren ahí quedo yo montado como que parado en el aire y pues bueno ese era el truco y pues lo anteriormente que me pareció o sea fue algo muy raro porque aparecer y desaparecer como nada pues eso me llamó mucho la atención y no sé que haya pasado ahí con fue que se le estaba bugeado y apareció y desapareció bueno entonces eso era todo y pues espero que les guste este truco o bug y pues nada muchachos pues aún me deja pensativo con lo que pasó con el otro tipo bueno entonces era eso muchachos y pues nada así que la pasen bien y hasta pronto nos vemos y